Hola, ¿qué tal estáis? Yo hoy os quiero hablar de varios tips y remedios naturales para una menstruación dolorosa. En la menstruación y antes de la menstruación puede haber dolores en muchas partes del cuerpo, en la cabeza, en el pecho, en la tripa, en el cuello, en la espalda, útero y ovarios, estómago, etcétera, etcétera. Aquí influyen muchas cosas. Influye una alimentación rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, aparte de frutos secos y una buena hidratación. Influye nuestro descanso, nuestro relax, cómo dormimos, si tenemos un sueño reparador o no, cómo gestionamos el estrés, cómo nos divertimos incluso, si somos felices, nuestro amor propio, nuestra aceptación, etcétera, etcétera. Y el remedio idóneo para cada mujer puede ser muy diferente porque dependerá de su edad, de su genética, de su alimentación, de su estilo de vida, de su situación emocional, de sus hormonas, etcétera. Y es muy importante que nos conozcamos e investiguemos. Pero voy a dar unas pautas muy básicas y varios remedios muy generales para cuando hay un exceso de hormonas o un déficit de hormonas. Cuando hay un exceso hormonal que se suele traducir generalmente en pubertad prematura, una menarquía temprana, es decir, nos baja la regla prontito con poca edad, ciclos regulares y sangrado intenso abundante, yo recomendaría una infusión de manzanilla y rosas todos los días dos semanas antes de la regla, todos los días. Una o dos infusiones al día, es decir, una o dos tazas al día. Y tomar todos los días del mes, salvo en lo que dure la menstruación, sea una semana o sea lo que sea, tomar todos los días perlas de aceite de rosa mosqueta. Cuando por el contrario hay un déficit hormonal, es decir, podemos tener poco estrógeno, hay una pubertad tardía, puede haber infertilidad, amenorrea, ciclos irregulares y muy dolorosos, poco sangrado, incluso síndrome de ovario poliquístico. Aparte del tratamiento correspondiente, obviamente, sí que recomendaría tomar todos los días una infusión de salvia y caléndula dos semanas antes de la menstruación. También todos los días, como digo, y una o dos infusiones al día. Y también tomar perlas de aceite de onagra, todos los días del mes, salvo lo que dure nuestra menstruación. Incluso si no tenemos en ese mes menstruación, tomar todos los días perlas de aceite de onagra, en la cantidad en la que... en la cantidad que ponga en el bote, porque cada... cada marca tiene su... su... su concentración... etcétera y su dosis. Obviamente, esto no tomarlo. Ni durante la menstruación, cuando estemos menstruando, ni cuando estemos embarazadas, ni lactando. Y ahora sí, durante la menstruación, recomiendo tomar una infusión cada día o dos infusiones de pasiflora y azahar. La pasiflora y el azahar son dos plantas muy relajantes que nos van a ayudar con esos dolores y también con otro tipo de síntomas anímicos. También, a nivel olfativo, podemos jugar con la aromaterapia y oler frecuentemente aceite esencial de neroli y aceite esencial de rosa damascena. Podemos ponerlo en la almohada, en nuestra ropa, para olerlo frecuentemente. Y también podemos utilizar aceite esencial de lavanda, aunque, bueno, eso ya al gusto de cada uno. Pero suelen ir bastante bien porque son aceites esenciales, suaves, relajantes y que ayudan con el dolor cuando los estamos inhalando. También es importante escuchar las señales de nuestro cuerpo, es decir, si necesitamos calor, calor en la zona de la tripa, del útero o de los riñones, ponernos una bolsita de calor o un saco de estos de calor, ¿no? De estos sacos terapéuticos que se pueden meter al microondas o que se pueden calentar o mantitas eléctricas, ese tipo de cosas. Y generalmente, cuando tenemos dolor de cabeza y dolor de útero o de ovarios, de tripa, suele pedir el cuerpo tener frío en la cabeza y calor en la zona del útero. Entonces, es importante que tengamos una mantita eléctrica o un saco, como digo, y luego que también estemos ventilando bien la habitación, que tengamos aire fresco, incluso ponernos hielos o la típica bolsa de los congelados de la menestra o cosas así en la cabeza para tener la cabeza fría si tenemos migraña o si tenemos dolor de cabeza. Entonces eso, calor en la zona del útero y frío en la cabeza. Y también recomiendo dormir con unas gotitas de aceite esencial de lavanda o aceite esencial de rosa en la almohada para olerlo por la noche y que nos ayude. También nos pueden ayudar unos baños relajantes con sales de baño relajantes o unas gotitas de aceite esencial de lavanda o de nerolí o de tila en la bañera, en el agua de la bañera caliente. O con sales de baño que lleven tila o podemos incluso cortar una bolsita de estas de infusión del supermercado mismo de tila y ponerla en el agua del baño y darnos un baño relajante con ese tipo de plantas. Antes de la menstruación también es importante tomar alimentos ricos en magnesio y en ácidos grasos saludables como por ejemplo plátano, salmón, aguacate, frutos secos, aceite de oliva, cacao. Si es que no tenemos tendencia a migrañas, si tenemos tendencia a migrañas cacao y chocolate no, pero ese tipo de alimentos nos ayudan mucho también a prepararnos para la regla. Hay que tenernos en cuenta, muy en cuenta y si necesitamos dormir más porque al final en la menstruación necesitamos dormir más, pues dormiremos más. Dormiremos más, descansaremos más, no nos forcemos a trabajar de más si es que es posible en esos días o en los días previos. Intentamos intentar hacer ejercicios de relajación, respiraciones todas las noches cuando estamos ya como en esa fase un poco de letargo antes de dormir para descansar mejor, que es súper esencial el descanso. Y no petarnos la agenda, si es posible, en la menstruación y en los días justos previos a la menstruación. Y es muy importante que nos amemos, que nos aceptemos, que respetemos nuestros ciclos internos, naturales y nuestras necesidades y vivamos acordes a ello. Y que si tenemos algún dolor excesivo o problema de salud, vayamos a los especialistas adecuados y vayamos siempre a la raíz del problema. Suele ser multifactorial porque nos influyen muchas cosas, pero siempre hay que intentar investigar e ir a la raíz del problema. Porque nada en nuestro cuerpo sucede porque sí, nada sucede por casualidad, todo tiene un porqué. Y todo esto, aunque nos parezca una tontería, no lo es. Todo influye y todo cuenta. Cada cosa cuenta. Y bueno, y que todo esto sirva para conocernos mejor a nosotras mismas y aprender a cuidarnos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Iré haciendo más vídeos de este tipo y también con remedios caseros in situ. Haré dentro de poquito un jarabe de menta para la tos. Muy sencillo, con solo dos ingredientes, ya lo veréis. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como digo, dadle like si os gusta. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritas o suscritos. Y un abrazo de corazón. Gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.